Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Khan Yaman hizo una declaración impactante sobre el productor del proyecto en el que estaba trabajando, me arruinaron. ¿Qué quería de Khan el productor al que no le gustó el último look de Khan Yaman? Khan Yaman. Anunció que renunció a la productora Khan Yaman. Khan Yaman hizo una declaración impactante sobre este tema y el productor. Khan Yaman, uno de los nombres seguidos de cerca por el mundo de las revistas, se ha convertido en un nombre que se da a conocer con frecuencia en los últimos tiempos. Sin embargo, esta vez la noticia no es solo sobre su carrera sino también sobre su apariencia física. La reciente pérdida de peso del joven actor provocó una grave crisis entre él y su productor. El joven actor hizo una impactante declaración con el productor del proyecto en el que estaba trabajando. Khan Yaman afirmó que su productor lo destruyó y no explicó que quería de él su productor, a quien no le gustó su última aparición, pero anunció que el productor renunció. Entonces, ¿por qué la última aparición de Khan Yaman generó tanta controversia? El cambio en el rostro del joven actor tras perder peso llamó la atención, y la petición de su productor para que Khan volviera a su antiguo aspecto provocó una gran crisis. ¿Por qué la aparición de Khan Yaman, que ya no existe, sigue siendo tan interesante como antes, lo que llevó al productor a tomar una decisión? El productor de la serie Sandokan le pidió a Khan Yaman que adelgazara, pero la resistencia del joven actor a esta exigencia y su determinación de no volver a su antigua forma crearon tensión entre él y el productor. Esto demostró que las expectativas basadas únicamente en la apariencia física podían ser perjudiciales y desató un importante debate sobre la libertad y el bienestar de los jugadores. La pérdida de peso de Khan Yaman generó un cambio significativo no solo en su apariencia física sino también en sus rasgos faciales, lo que provocó reacciones inesperadas entre los productores. Aunque el productor pidió al actor que volviera a su antigua apariencia, la resistencia de Khan Yaman a esta petición mostró el equilibrio entre las expectativas de la industria y las preferencias de los propios actores. A medida que las discusiones se profundizaron, surgió tensión entre Khan Yaman y el productor y se cuestionó su contribución al proyecto. La actitud de Khan Yaman, que se resiste a las exigencias del productor y muestra determinación de no volver a su antigua apariencia, es un ejemplo importante del equilibrio entre las expectativas de la industria y las preferencias personales. Estos hechos demostraron que los cambios en la apariencia física de Khan Yaman deben tenerse en cuenta no solo en términos de su propia salud y preferencias personales, sino también en términos del éxito comercial del proyecto. El público y los medios esperan ansiosos cómo reaccionará Khan Yaman ante estas críticas y el futuro de la serie. Por ello, a la hora de valorar esta situación hay que tener en cuenta que los cambios en el aspecto físico de Khan Yaman pueden afectar al éxito del proyecto. Sin embargo, no se deben ignorar la salud y las preferencias personales del jugador. Es importante que Khan Yaman continúe su camino centrándose en su papel y protegiendo su salud. Por supuesto, es importante probar cosas nuevas y superar los límites, pero su salud siempre debe ser una prioridad. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.